Determinar el residuo al dividir un grupo de objetos en grupos. Tienes ocho manzanas para compartir entre tres amigos. Si le das a cada amigo la misma cantidad de manzanas, ¿cuántas manzanas extra te quedan? Estamos tratando de darle a cada uno el mismo número de manzanas. Tenemos ocho manzanas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y tenemos tres amigos. Uno, dos, tres. Démosle a cada uno una manzana. Y después podemos darle otra manzana a cada uno porque tenemos suficientes. Y vemos que nos quedan dos manzanas porque ya no podemos darles otra manzana a todos. Así que el residuo son dos manzanas.